Hola Martín, ¿cómo te va? Hola, creo que me saludaste, no escucho muy bien, la verdad. Sí, ah, perdón, 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 no estás escuchando. ¿No tenés un, a ver, una buena línea ahí? ¿No estamos en buena línea? Hola. Sí, sí, escucho un cumbido muy lejano, te escucho muy lejos, ese es un problema. A ver si podemos arreglar la comunicación, si no, cortamos un segundo y te volvemos a llamar. A ver. Dale, dale, gracias. Sí, ¿me escuchás mejor ahí o no? Ahí un poco mejor, a ver si... A ver Martín, ¿me estás escuchando? Soy Macu, te saludaba recién, quería ver si tenías un buen retorno nuestro. Yo a vos te escucho muy bien. Un poco mejor. Ah, yo a vos te escucho perfecto. Bueno Martín, soy Macu Mazuka, buenas tardes, qué bueno conversar con vos, qué bueno saludarte. Buenas tardes, muchas gracias, qué gusto, un placer estar en contacto con Argentina nuevamente. Sí, nosotros hablamos, no sé si lo recordarás, pero hace aproximadamente dos años, ya vos muy instalado en Londres y nos contaste ahí un montón de cosas que ahora te voy a volver a preguntar. Ah, mirá vos, ya pasaron dos años, qué bárbaro. Más o menos, más o menos, fue de dos años la charla que tuvimos, dos años atrás. Bueno, está bien, hablemos en el 2025 entonces también. Pero totalmente, escúchame Martín, en ese momento me parece que te estabas instalando en un campo. ¿Puede ser? Puede ser, estaba haciendo la apertura de un restaurante en el countryside, sí. Sí, correcto. ¿Seguís con eso? No, no, ya está, ya hice mi trabajo que fue abrirlo y darle identidad al lugar y ahora nada, volvimos con una que nunca lo dejamos de hacer, pero es como nuestro principal, nuestro flagship concept, lo que llevamos la bandera de una a todo el mundo. Perdón, ¿de una? Ahí no te escuché yo, bien. Que llevamos la bandera de una, una es el proyecto que yo hago, que es el restaurante de una mesa que hago aquí en Londres. Sí, ah, ok, ah, perfecto. Llevaste el mismo, digamos, la misma forma, la estructura gastronómica, la llevaste al campo. Hicimos algo en el campo también, pero no, ese lugar en particular hicimos una apertura y ya quedó abierto y ya sigue funcionando. Martín, contanos un poquito, recordemos un poco cuál es lo del proyecto o la realidad, lo que haces la cocina de una, dónde la haces, quiénes pueden ir, cómo hacer cuando estás en Londres para contactarlos. Acá estoy en tu Instagram, tu Instagram personal de Martín Milesi, mirando tus fotografías y tu comunicación. Bueno, nada, nosotros hace 10 años vamos adelante un, lo que creemos que va a ser el modelo de restaurante creativo del futuro, que es un restaurante que solo tiene una mesa y hace 10 años que empezamos a hacerlo, cuando estos conceptos no existían, básicamente, este concepto no existía, nos llevó bastante tiempo desarrollarlo, porque cuando uno crea algo que no hay antecedentes, cuesta mucho, es como, no sé, como una teoría de cómo deben funcionar las cosas, y nosotros básicamente creamos un modelo de negocio que es totalmente actual, vigente, contemporáneo, y creemos que se va a transformar el modelo de negocio de los restaurantes para aquellos restaurantes que quieren ser llevados adelante por un chef que sea de forma creativa, porque fundamentalmente creemos que aquellos lugares donde nosotros como cocineros tenemos que crear un estilo, una propuesta, desde mi humilde punto de vista, no creo que eso pueda perdurar en el tiempo, en el largo plazo, entonces nosotros lo que hacemos es crear un concepto y replicarlo en cualquier lugar de forma efímera, o sea, creamos un restaurante efímero, el concepto existe, es un restaurante que solo tiene una mesa, la gente que se sienta en la mesa no se conoce entre sí, y a partir de ahí ofrecemos nuestra propuesta gastronómica, que es un menú degustación de diferentes pasos, con vinos, bueno, y la experiencia en sí misma es que la gente empieza a, se conoce con gente que está de alguna manera en el mismo muro, y empieza a vivir una experiencia, eso lo hago aquí en Londres hace casi 10 años, estoy ubicado en un lugar muy icónico de la ciudad, que es la Torre del Reloj, el edificio de Sainte-Pancras, que es, quizás algunos puedan reconocerlo, porque es de donde sale Harry Potter a Hogwarts, es el mismo edificio que pueden ver en la película de Harry Potter, y que de hecho a veces hay un momento de la película en que él se levanta de un auto, sale volando de un Joe Joe 404, una cosa así, en este, y casi choca con la Torre del Reloj, bueno, ahí adentro estoy yo cocinando y recibiendo, nada, 12 personas por noche, que vienen a probar lo que nosotros tenemos para ofrecerles, que es como un mundo sideral, un mundo paralelo, un mundo surrealista dentro de la realidad, porque te metes adentro de un edificio que si no, no tenés acceso para venir. Y bueno, y ahora hace dos años estamos desarrollando este modelo en una mesa más grande, para 24 personas, pero la creatividad no solamente la aplicamos en el plato, como cocineros, sino que también lo aplicamos en lo que tiene que ver con la experiencia de principio a fin, ya que creamos una performance donde muchas sorpresas pasan alrededor de la mesa. Entonces unimos el arte y la gastronomía, porque para nosotros arte es un modo de mejorar el estado de ánimo de las personas a través de lo que uno muestra, y a través de lo que nosotros hacemos con una, es hacer que la gente sea un poco más feliz, no solamente comiendo, sino llevándose un recuerdo después de haber participado en nuestra experiencia. ¡Qué interesante! Y esa mesa de 24, creo que dijiste, una de 12, la de Torre del Reloj, ¿dónde la hacen? ¿En qué lugar se hace la de 24? La de 24 lo estamos desarrollando ahora, lo queremos llevar a distintas partes del mundo, estamos teniendo ofertas para llevarlo a Ibiza, nos han propuesto hacer en Miami también, no cobramos lo mismo que Messi, pero lo han propuesto. Pará, pará, Martín, escuché acá una versión, escuché una versión de un amigo mío, no una versión sino una afirmación, que te querían traer también acá en una torre muy famosa que hay en Retiro. Efectivamente, sí, estamos tratando de conseguir a alguien que quiera colaborar con nuestra idea de llevar una a la Torre de los Ingleses, en el frente del Teatro. Exacto, no sabía si estaba autorizado a mencionarlo, pero me parece una idea muy, muy linda. Sí, a esta altura hace cinco años que lo queremos hacer, pero siempre se complica porque, desde lo personal, yo que soy argentino, emprendedor, estoy en Londres, estoy en la Torre de un Reloj, tengo muy buena conexión con la cultura británica, el día que pudiese hacer mi proyecto en Buenos Aires, me encantaría que sea en este lugar, porque es un lugar que para mí es muy importante, es icónico también en la ciudad de Buenos Aires, y creo que la gente le pasa por al lado y no se da cuenta de la belleza de esa torre que fue construida como un regalo de la cultura británica al cumplirse los 100 años de la independencia argentina de España, y todo, 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 absolutamente todos los componentes de esa torre fueron hechos con productos londinenses, desde los ladrillos, lo único que no era londinense era la arena y el agua para hacer el cemento. Después todo lo demás fue hecho con productos londinenses. Mirá que interesante, esta semana, perdón, no, termina por favor, que era muy interesante, pensé que habías terminado. No, decía que nosotros pasamos con el taxi o con el auto por la avenida del Libertador, sabemos que está el hotel, sabemos que está Retiro, sabemos que está la estación de tren, y la torre de los ingleses pasa por al lado y no la vemos, no la vemos, y es maravillosa, o sea, es algo que debería estar pregonzado. Es verdad, es verdad. Te quería decir que esta semana, que fue el Día del Periodista, me invitaron y estuve en la Embajada Británica, y voy la semana que viene también con uno de mis hijos, que hay una noche del gin, del gin de la bebida, así que vamos a ir, hacen cosas muy divertidas desde el anterior embajador, que se llama Mark Kent, que dejó de estar acá en Argentina. Ah, claro, sí, sí, sí. Ah, buenísimo. Bueno, a ver si una marca de gin nos apoya para llevar una a la torre de los ingleses. Es una acción de nosotros, a ver, el gobierno de la ciudad nos autoriza a utilizarla, pero obviamente que nos advierte que nosotros no podemos hacer un comercio de esto, no podemos hacer un business a través de la torre de los ingleses, porque es un monumento nacional. Claro, claro. Entonces, tenemos un permiso para utilizarla con el fin de poder promocionarla como monumento para que la gente la visite, pero nosotros no tenemos ninguna intención de vender tickets como normalmente hacemos. Claro, claro, claro. En las redes efímeros, sino que tiene que ser como una acción, acción de un sponsor para poder llevarlo a cabo. Es por eso que lleva tantos años hacerlo, porque hasta que no encontremos nuestra pareja ideal para poder llevarlo adelante, no lo podemos hacer, porque básicamente no es que vamos a abrir un restaurante en la torre de los ingleses. Queremos hacer una acción, te diría, cultural. Te hago una consulta. Ahora te quiero preguntar sobre el menú que haces ahí en una, en la torre del reloj. Pero el otro día estuve hablando, ahora sí que no puedo revelar qué marca es, pero hay una marca argentina, bueno, me voy a reservar todo porque no puedo, pero van a ir a Londres. Entonces les dije, tienen que ir a comer ahí a la torre del reloj con Martín Milesi, porque van a un evento muy importante de Londres pronto, en septiembre, vinculado al mundo de la moda. Y así que me dicen, uy, qué divertido. Entonces ahora te pregunto, por si después ellos escuchan, pero ¿qué es lo que cocinás ahí en la torre del reloj? Bueno, debe ser por el London Fashion Week o algo así, pero... Sí, exactamente. Es por eso, es por eso. A ver, háblame, a ver, ya te veo que estás, sos un gran embajador de Inglaterra en todo el mundo, pero te quiero preguntar, ¿qué es el, contame un poquito del Fashion Week? No, bueno, son eventos acá, los ingleses son muy especiales para generar fechas especiales de manera tal que crezca el consumo. Y el London Fashion Week es una semana en la cual los principales diseñadores de ropa del mundo vienen a Londres a mostrar las futuras temporadas. A mí me ha pasado de ir a eventos de este tipo y es espectacular ver lo que se va a usar dentro de un año, digamos. Resulta muy interesante a nivel... Es muy inspirador participar de este tipo de eventos. No solamente para el que se dedica a este rubro, sino para mí en lo personal, porque he participado de estos eventos como visitante, digamos, es muy inspirador porque es, no sé, colores, telas, ya la presentación en sí misma es toda una experiencia y eso es lo que te da esta ciudad también, ¿no? Que evidentemente por más que vayas a visitar con las otras industrias, se inspira constantemente. Claro. Y van los mejores diseñadores del mundo ahí, ¿no? De fashion. Sí, sí, sí. Desde lo más conocido de las marcas más representativas del mundo hasta, nada, los diseñadores emergentes que necesitan estar en la London Fashion Week para poder mostrar sus productos. Claro. Así que decirle a esta marca que lo escriba y que hacemos algo. Mirá, cuando llegás al Sainte Pancras, a la torre del reloj, o sea, al edificio, tenés que subir un ascensor que es en el quinto piso el acceso a la torre del reloj, ¿no? Cuando llegás al quinto piso hay un pasillo que mide aproximadamente 100 metros, pero eso no es tajeo, ¿verdad? Mide aproximadamente unos 100 metros y hay una puertita en el fondo. Ahí se te fue un poquito, perdón, Martín, ahí se te fue un poquito la voz. Acercate al micrófono, por favor. No, decía que hay como un pasillo que es de aproximadamente 100 metros y al final de ese pasillo hay una puerta que entras al Clock Tower. La verdad que ahí se podrían hacer un montón de cosas para fashion. De hecho, nosotros... Mirá qué bueno, mirá qué bueno. ¿Y cuánta gente entra en ese lugar? ¿Entraría en ese lugar? No, nosotros hacemos una mesa para 12 personas. Pero en esa mesa puede venir la presidenta del London Fashion Week si queremos, que de hecho está muy relacionada con la Argentina. pueden venir, digamos, buyers de distintas marcas. Claro, claro. Bueno, perfecto. Lo voy a comentar, pero todo esto es muy secreto todavía, pero lo voy a comentar con muchísimo gusto. Ahora bien, Martín, ¿qué hay de rico? ¿Cocinas todas las noches lo mismo? No, nosotros no abrimos todas las noches, abrimos cuando el público lo necesita, digamos. Ah, ok. Eso también es parte de nuestro concepto, porque nosotros si abriéramos todas las noches sería como una relación monogámica con nuestros clientes. Nosotros lo que hacemos es ser como una suerte de amantes de quienes aman los restaurantes. Entonces, es como que... Por eso no estoy haciendo ningún tipo de apología a tener relaciones paralelas, ¿no? Acercate, por favor. Acercate como hoy al micrófono, sí. No, ok. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. ¿Se escucha ahí? Se escucha perfecto. Esa es la forma. No, decía, a nivel metafórico nosotros somos una suerte de amantes. Sí, un amante. Te escuché eso. Está muy bueno. Claro, entonces no abrimos todas las noches. Si tuviésemos abierto todas las noches creo que la gente se aburriría de nosotros. Nosotros abrimos algunas noches y la gente a veces tiene acceso y a veces no puede venir y eso también genera una relación psicológica como que cuando no le das algo lo empiezan a necesitar a humar. Claro, lo quieren, lo quieren más. Lo quieren, exacto. Y bueno, nada, siempre cambiamos el menú. A ver, es muy trillado decir que nos adaptamos a lo que la naturaleza nos ofrece a nivel estacional, pero estamos creando platos todo el tiempo. Nosotros hacemos una gastronomía muy sabrosa por sobre todas las cosas, muy estética en segundo lugar y tratando de tener un mensaje a través de cada una de las técnicas que utilizamos. Hacemos una cocina de fine dining, pero es un fine dining comestible, no es un fine dining que te resulte difícil de aceptarlo, digamos. Nos gusta lo que hacemos y sobre todas las cosas, creo, yo personalmente comería lo que cocino. A veces sucede con estas cocinas excesivamente creativas que cuando nos toca comerlo, bueno, medio como que dudamos, pero nos gusta cómo se ve, nos interesa el concepto del plato, pero después en cuanto a sabor y en cuanto a saciedad y en cuanto a ingredientes se queda corto. Nosotros lo que cocinamos lo cocinamos con mucho sabor, con muy buenos productos y nos gusta lo que hacemos. Martín, además de la vinculación porque sos argentino hay una vinculación valga la redundancia con algo de la cocina argentina ahí o es decir una persona que va a comer a una ahí a la torre del reloj dice voy a comer con este chef argentino ¿hay alguna situación que te lleve a que tengas una gastronomía más vinculada a la argentina o no? Sí, bueno, al principio yo venía yo vine directamente de Buenos Aires a Londres. Al principio yo hacía una cocina argentina porque antes de venir a Londres ya trabajaba en Buenos Aires intentando de que las futuras generaciones de cocineros le diesen importancia a la cocina argentina y aquí en Londres al principio sí trataba de hacer cosas relacionadas con la argentina por supuesto sigue estando eso la gente reconoce que yo soy argentino pero hoy por hoy mi cocina no tiene un perfil étnico ni de origen ni un pasaporte mi cocina hoy es una cocina muy muy nada creativa inspirada en viajes y en los lugares claro internacional sí sí hacemos un poco de todo viajamos mucho y en base a esos viajes también cocinamos los que nos gusta ya no hacemos una cocina de un determinado país de hecho antes yo servía carne argentina estoy hablando hace 7 8 años atrás y ahora es como que no me permito servir carne argentina pero no por una cuestión no en contra de Argentina sino a favor de mi plato porque respeto mucho la carne inglesa la carne británica porque me parece que es mucho más honesto auténtico genuino servir una carne de una vaca que fue trabajada en un campo acá en Oxford a una hora de Londres que servir un bife de chorizo de Argentina que por más bueno que esté viajó de un avión y estuvo embajado al vacío durante 3 meses madurándose entonces es como que ahora mi mentalidad es un poco respetar el producto desde la cercanía y no tanto desde el origen de que porque soy argentino tengo que servir carne argentina claro Martín Milesi te agradezco la atención te felicito por una te felicito por tu trabajo y bueno estamos en contacto ahí pasaré tus mensajes vale muchas gracias un placer compartir con ustedes lo que hacemos aquí en Londres y quedamos en contacto para el London Fashion Week y para el Gin en la Torre de los Ingleses totalmente totalmente después te voy a mandar un mensaje por privado un abrazo fuerte gracias Martín vale un gusto saludos a todos gracias adiós adiós Martín Milesi el chef argentino y dice también chef e illustrator que no se lo pregunté porque no tengo tiempo pero bueno ya será la próxima más